Mi producto favorito en promoción esta semana en la tienda de Walgreens. Estas promociones estarán válidas hasta junio 15, así es que vamos a comenzar. Y comenzamos con la oferta de los productos de Nexus, que miren esto aquí. Las botellitas más pequeñas están por tan solo $16, pero miren estas que son las más grandes, de $27 también a $16, así es que vamos a aprovechar esta oferta. Yo soy fanática del acondicionador de la marca de Nexus, así es que me voy a estar llevando uno por $16, pero también están en promoción, gasta $20 y recibe $10 en una Register Reward. Si ustedes quieren hacer esta oferta por separado, pueden pagar con puntos, pero yo voy a obtener estos productos completamente regalados, más ganancias y es que seguimos. Los productos de Shea Moisture también son parte de la misma promoción. Encuentran productos desde $11, pero también están estos de $8.99, que en realidad no sé si esté funcionando, pero no lo vamos a llevar. Ahora tengo un total de $24.99. En la aplicación tengo cupón de $3 para el Shea Moisture. Y $3 para Nexus. Si quiero realizar solita esta compra, yo estaría pagando $18.99, puedo pagar con puntos o puedo pagar también con Catalinas Manufacturadas, pero me van a estar regresando $10 por gastar $20. Así es que estos dos productos me estarían quedando por tan solo $8.99. Pero aquí vamos a estar utilizando bastantes perks, incluyendo este que nos pusieron esta semana, que me dice gasta $30 y recibe $6. También este otro que me dice gasta $35 y me estarán dando $10. Y por último, este que me dice gasta $35 de papel y me van a estar dando $7,000 más. Así es que vamos a agregar más producto. Y lo que estará agregando va a ser la oferta que nos queda completamente regalada esta semana, que van a ser los productos de Garnier Fructis. Están a precios de $2 por $8, pero cuando compramos dos, recibimos $4 en una registryware. Así es que me llevo estos dos. Y en la aplicación tenemos este cupón de $4. Cuando compramos dos, pícale. Matemática súper sencilla, $8 menos cupón de $4. Vamos a pagar dentro de la tienda $4, pero no regresan $4. Nos quedan regalados. Y por último agregué este spray que cuesta el precio de $5 esta semana. Con este cupón de dos. Así es como van a estar luciendo mis cinco productos. Vamos a hacer una matemática. Mi total será de $37.99. Vamos a descontar cupones. Tenemos $3 para Nexus. Tenemos $3 para Shea Moisture. $4 para los productos de Garnier. Y $2 para el producto de Aussie. Quedándome a pagar dentro de la tienda $25.99. Y no, no puedo pagar con puntos en esta ocasión. Pero ¿qué me van a regresar? Me estarán regresando $10 por estar gastando $35 en productos de cuidado del cabello. $6 por estar gastando $30. Ese es un cupón especial de esta semana. Y $7 por estar gastando $35 de mi perk de papel. Adicional $10 por gastar $20 en productos de Nexus. $4 por los productos de Garnier. Quedándome así toda esta compra completamente regalada. Más $11 de ganancia. Buenísimo. Vámonos a pagar. Terminamos de pagar. Por acá les muestro mi recibo. Solamente les comento que el cupón de $3 de Nexus no se me estaba aplicando. Así es que me toca llamar a servicio al cliente. El resto de los cupones se aplican. Solo tenía dos catalinas para estar utilizando. Me tocó pagar $17.99 pero me regresan $26 en puntos. El total que me tenían que regresar eran $23. Pero es el mes de mi cumpleaños. Así es que me dan puntos extras. Así es que bueno. Fácilmente aquí recuperamos los $3 del cupón. Y por acá me regresan mis dos catalinas. Catalina de $10 por los productos de Nexus. Y Catalina de $4 por los productos de Garnier. Compré súper facilita que ustedes pueden aprovechar. Esta oferta de todos modos nos queda con $11 de ganancia. Nos vemos en la próxima. Adiós.